Hola, mi nombre es José Luis Esquenone y soy representante de Unideportes. Todos los años el IPD fomenta la actividad física a través del Día del Desafío. Este año Unideportes y el CEP nos unimos para realizar el segundo BiciUni con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo amigable con el medio ambiente y así también crear conciencia de hábitos saludables en la comunidad universitaria. Es por eso que este 3 de junio a las 10 de la mañana te invitamos al pabellón central para poder realizar todo este recorrido de este importante evento. Además a los primeros 100 participantes se les obsequiará un polo y todos participaremos en el sorteo de esta hermosa bicicleta. Te esperamos, inscríbete en este link. ¡Gracias!